Mi papá, cuando éramos chiquitos, pues él siempre mantenía tocando y él nos ponía a mí o a mi hermano a tocar ahí en la marimba. Y desde ahí despertó el amor por la música. Luego se fue. Yo lo animé y me arrepiento de eso. Mi guapi es, mi guapi es, llegué a Nueva York, mi guapi es, trayendo este mundo, mi guapi es, trayendo este mundo, mi guapi es, trayendo este mundo, mi guapi es, mi lindo folclor. La música de Guapi reposa en parte sobre los hombros de Diego Oregón, como un embajador. Para los que no saben, mi guapi es, soy Diego Obregón. Mi guapi es, mi guapi es, mi guapi es, mi guapi es. Con ella me voy a ganar la comida, con la música. Para adelante. El tiempo se ha congelado para él. Estar acá, a esta distancia, es como asegurando un mejor futuro para ellos. La música es para guerreros, todo el día, tras día, levantándose por ese sueño. La vida está llena de sacrificios y este es uno de esos. Sí, él no debió nunca sufrir acá. Yo vengo de Guapi, llegué a Nueva York, yo vengo de Guapi, llegué a Nueva York, trayendo este mundo, caramba, mi lindo folclor, trayendo este mundo, mi lindo folclor. Gracias. Gracias.